Muy bien, usted necesita 16 megas de RAM, disco de 1.2 GB, procesador Pentium de 120 MHz, floppy de 3.5, CD-ROM, fax bodem, contestador automático, lista para conectarse a Internet. Mmm, y la quiere marca... Lo que usted realmente quiere es una Compact Presario 4102, que tiene todas las características necesarias para satisfacer sus requerimientos y con un precio inigualable. Solo con su distribuidor asociado Dataflux.